Hola muy buenas amigos y amigas de youtube, yo soy Richa y hoy en mi canal de temas variados os traigo un vídeo de pokémon go pero antes de nada quiero saludar a pablo díaz y álvaro teijero Bueno ya quedéis saludados ahora en el vídeo de pokémon go os quiero hablar de el último directo que hicieron el shigeru el shigeru omori y el señor mazuda el directo de pokémon go bueno quiero decir sobre ello que ya comentaron que los pokémon de la región de galá iban a ser 170 y no como en un principio se especulaba que iban a ser muchos más también quiero decir que sea ya se ha dicho como que va a haber clima entre ellos clima nublado o entre otros también también están esta la función dinama es decir que antes de enfrentarnos a un pokémon en el gimnasio primero debemos hacerlo de 5 en 5 personas de 5 en 5 personas ya que una persona será muy difícil de derrotarlo porque con la función con la función dinama entre otras cosas el pokémon será más alto y más fuerte durante 5 turnos y eso sí antes de de poder enfrentarnos a él deberemos de esperar a que se quiten unas vallas que saldrán en los gimnasios y además además debemos elegir muy bien que pokémon vamos a llevar ya que después no se podrá cambiar porque no pasa como las otras ediciones también quiero decir que han puesto la función del clima es decir según el clima saldrán un tipo de pokémon con respecto al clima y el lugar donde estemos y también quiero decir que podemos llamar a los pokémon salvajes mediante sirvido e intelectual con los otros con otros jugadores y siendo así podemos conseguir recompensas si luchamos luchamos con junto con ellos con otros jugadores y derrotamos al pokémon de la incursión nos dan recompensas pero si no también y bueno también quiero decir sobre ello que si había llegado hasta aquí antes de continuar quiero deciros que os suscribáis si no estáis suscritos le deis a like comentar abajo en la cara de comentarios y activar la campanita de notificaciones para que avise youtube cuando yo subí un nuevo vídeo además de compartirlo en las redes sociales y continuamos con el vídeo bueno debo decir también que sobre ello que los pokémon los pokémon como ha dicho antes serán sólo 170 y que habrán sólo dos pokémon legendarios y no como y no como hasta ahora que ha habido muchos más y son los que he dicho antes gracias y se amante y se amacentas bueno repito que estos pokémon podrán ser derrotados solamente con cinco personas ya que con una será imposible y bueno también tenemos que tener en cuenta a la hora de duchar los pokémon que vamos a coger porque no no podemos utilizar pokémon que no que sean débiles ya que eso nos debilitará enseguida bueno debo decir también sobre ello que en esta región vamos a tener muchos cambios en no sólo de clima y de y de pokémon sino que además los tres pokémon iniciales ya se han se han dicho cual será entre ellos un conejo y que se da de agua como como en cada etapa de pokémon go han ido haciendo en cada región región seguían con lo mismo agua agua tierra y agua tierra y fuego o no sé exactamente pero seguramente será así de todas formas a ustedes que creéis al respecto bueno además dejadme en los comentarios que queréis sobre eso y como ya no tengo más nada que decir al respecto sobre este vídeo ya me despido hasta la próxima espero que os haya gustado y como siempre digo dale a like marita arriba comentar abajo en la caja de comentarios suscribirlo si no está suscrito y compartirlo en las redes sociales además de activar la campanita de notificaciones para que youtube os avise cuando yo suba un nuevo vídeo y ahora sí nos vemos en la próxima adiós